qué tal gente soy nacho el pela bienvenidos a mi canal bienvenidos a una nueva reacción vamos a ver qué onda de esto loco aldo laldiano sacó un nuevo tema junto a balleste y junto obviamente a raymond daniel que me vuelvo loco parlante se llama el tema loco vamos a ver qué onda me se va el hecho de que colabore con balleste es un rapero colombiano tremendo yo lo conozco muchísimo el freestyle pero realmente creo que nunca escuché su material digamos solista así que si saben algún tema que me puede llegar a cebar me lo dejan en los comentarios y nada ya sabemos saben lo que pienso de aldo y de raymond el lugar que ocupan en mi corazón así que vamos a disfrutar vamos a disfrutar de esto loco bien bien damas y caballeros que para incomodar les vamos a hacer algo de arte algo de música y esto dice así ya tienen una capa de voz y ya me vuelvo loco en lo que piensa que en un robo mi mente frase máquina el arte que el motivo de mi estado de esquina antes de vender droga o asaltar a la vecina pues prefiero ganarme la vida con una bocina si la musa me iluminan la inspiración me es vela dime acá para que yo rapeo duro hasta capela en la imaginario sin público ni escenario esquivando los comentarios mi sueño tras la candela sample bombo caja high news prender el bluetooth y ponle play mano claro que me empaco por honor y no por light yo no tengas un puñal yo te clavo no por slime a mí no me prometas que me darás uno nuevo yo no quiero otro parlante sin el mío no me muevo él es como un órgano por fuera que yo llevo al quitármelo le estás matando la suerte a mi trevor él es mi gran amigo testigo de mis estados viaja en el bolsillo en mi carro en mis manos para todos lados casi siempre está conmigo con mucho me ha acompañado no tiene peine lo sé pero siempre está cargado me ha aguantado mucho freestyle y soy realista una familia nos juntamos por amor y no por vistas hay magia entre nosotros para surgir siempre lista desde el día en que lo vi fue amor a primera pista somos con un solo ángel nos habita cuando no lo veo el deseo de existir se me marchita es tan mío que mi ser para existir lo necesita tal así que si no soy yo el mismo el producto se quita vamos con su presencia que locura amo su espíritu que la música nacimos en uno para el otro sin dios lo que canta tenemos esa la voz de aldo a mí por lo menos me emociona mucho canta muy lindo loco canta muy bien canta muy bien y sobre todo tiene una calidez a la hora de cantar este tipo de estribillos no obviamente que él vocalmente depende del tema se adecua no y realmente te da lo que el tema necesita en este caso necesitaba un colchón de voces suaves una melodía muy dulce y me ceba el hecho de que mantenga este tono grave no que no se vaya arriba para hacer la melodía principal y realmente es como que te abraza esos coros te abrazan loco y sobre todo es esto no me gusta mucho la temática porque más que nada canalizan el hecho del parlante con con el amor a la música no el amor a la música en la pasión con el rap yo yo durante toda mi adolescencia escuché muchísima música es en ese momento no existían los me parezco un viejo hablando parezco mi abuelo pero pero es la verdad cuando yo era adolescente yo era chico y escuchaba realmente música todo el día lo único que existían eran los en ese momento los tope de gama eran los mini componentes y obviamente los reproductor de bp3 clásicos chiquititos y realmente sin eso yo no podía vivir gente o sea estaba escuchando música absolutamente todo el tiempo y esta relación que él va contando con el parlante es más que nada de eso no es la metáfora de su amor por la música me ceba que lo hayan hecho como si fueran artistas no que trabajan ahí rapeando en los colectivos creo que la instrumental me gusta muchísimo es muy natural el audio de la bata algo que me sorprendió mucho pero por el hecho de de que capaz que los audios del aldeano siempre son una mezcla y utiliza en vez de tambores más aros no como sonidos más secos más cortitos y en este caso utilizar este tipo de group también no es como que realmente armaron una base bastante como entre rock y funk no a medio tiempo tranqui como una balada no y que raymond le vaya haciendo toda esta orquestación que va haciendo con los con los medio los arpegios no es un arpegio es como los acordes que va tirando así nota por nota me parece muy interesante y sobre todo me hace acordar mucho capaz que volando un poco a los chili peppers y toda esa movida capaz que si el tambor sería bien latoso pareciera como que me iría para ese lado pero tiene como este group no en la guitarra en lo que va tocando muy muy capaz que es fruciante esta movida y me gusta mucho en los audios de él siempre son el clean que tiene es como impecable no no se le puede decir absolutamente nada loco es increíble lo lindo y lo prolijo que suenan siempre las instrumentales que hacen en este caso es muy natural o sea me gustó mucho eso el hecho de que tranquilamente esto con una banda lo puedes hacer y me entendés y te sale hermoso capaz que hubiese estado bueno grabar una bata en este tema la dejo ahí pero hubiese estado bueno grabar una bata real creo que le hubiese dado más que nada golpes fantasmas platillos no el hecho de poder hacer un jueguito con el high hat creo que le hubiese dado un poco más en naturalidad más que nada por lo que estaba tocando él creo que hubiese quedado muy bien pero sigamos vamos a ver qué onda la parte de balleste con permiso del conductor les contaré el instante fue en cámara lenta y en la mitad de un parque a lo lejos te veo a lo lejos te escucho no sé si te cuidaron poco me gustaste mucho tus ojitos dos bombillos tenía su usb descubrí el ares y dije ya sé que haré mi hermano le descargo el real que habría bajado virus la música a la aldea y hoy estoy aquí con él gracias me dio el hermano de niño para escribir juntos luego un empujón para que explorara el mundo buenísimo 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 ese es hermoso eso Él está en el piel, de separarlo no hay modo Peso 70 kilos con parlante y todo Se volvió mi sustento, calzado y cobija Me tituló de rafero, callejero hasta valija Pero nunca me importó la opinión que ellos elijan Porque juntos le compramos los pañales a mi hija Uh, linda apertura esa Boludo, no puede cantar así Que lindo que hace al corazón No se preocupe, regálenme un abrazo Una sonrisa, cualquier cosita de oro Bendiciones Que buen tema, loco Oh, ese bajo, loco, el audio A veces Los temas de Aldo son Escopiando realidades A veces son tiraderas Y a veces son este tipo de temas Que lo único que hacen es Hacerte bien, loco Hacerte bien O sea Darte cuenta de que la música es lo más lindo que hay Como que te abre Te hace disfrutar también el hecho De escuchar únicamente música Y de escuchar a alguien que canta Con el corazón Que Tiene ganas también de por momentos Comunicarte su amor a la música Que realmente arma piezas musicales Que no tienen sentido, loco Balleste me encantó Creo que estuvo Muy acertado El hecho de que haga esas melodías Obviamente No he ido a esperar de él Unos juegos vocales increíbles Sino que realmente Lo acompañó muy bien A Aldo Y me encantó Pero porque Realmente hay que cantar, loco Al lado de Aldo O sea Creo que la rompió toda Sus barras estuvieron buenísimas El hecho de que mantenga La misma calidez que Aldo Me encantó O sea Muy bien producido Por ese lado Sin pasarse de energía Ni irse Como para otro lado Como este flow Chill Súper tranquilito Que al mismo tiempo Tenía como estas melodías Que tiró Me gustó mucho Me gustó mucho Escucharlo a él solo Doblar las voces ¿No? Armarse sus propias capas de voces Pero ese pedacito De él solo cantando Me encantó También te hace ver También como que Realmente Qué quiere hacer él ¿No? Que no quiere únicamente Tirar barras y puntos Sino que se va por otro lado Mucho más musical Me faltó capaz que algún Solito De Raymond Ahí Algo Medio funky O alguna cosita Me hubiese gustado Ahí en el final Pero en definitiva Loco Este tema es Es disfrutarlo Es sonreír ¿No? Es que te haga bien Al corazón y punto Me gustó mucho Me gusta mucho Este tipo de temas De Aldo también Que se tome el tiempo Para celebrar la música Para que Para que lo único Que hagamos es Escucharla Y que nos haga bien Loco Y sonreír Y disfrutar Y pasarla bien Y punto Y que no importe Más nada ¿No? Y obviamente Que con esto Él Con este Con este mensaje Que nos deja Nos hace dar cuenta También De que hay que disfrutar Un montón De la vida De la música De todo lo que podamos Loco Así que nada Si les gustó Le like Cometen lo que tengan ganas Vayan a seguirme En Instagram Nacho La Huerta Estoy subiendo Un poquito más Del día a día Suscríbanse a mi canal Que hay mucha gente Que ve los videos Que está suscripta Para ustedes un click Para ver es un montonazo Para seguir creciendo Muchísimas gracias Por el apoyo Y nos vemos la próxima ¡Gracias!